Las pasaditas Ahora saliendo de un avión Vamos a ver qué línea sea Pero estamos perdiendo el tiempo aquí Porque tenemos un retraso como de dos horas, dos horas y media Un avión de cabeza Pero aquí nos vamos a divertir viendo llegar y salir aviones ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? Son dos Estás bien, necesitas Algunos de los turbuelitos que van a ir bien aquí acostumbrados a hacer 15 o 20 minutos Pues ya, vamos a borrar el vuelo Siempre nos pueden borrar el trato Un poquito menos Los otros vienen con una plataforma Ya, vamos a ver Si ya va con su muerte también No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Arrancamos de la pista. No, no. 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 No, no.